¡Ay, gentucilla, lo que tengo que contaros! ¡Hola, gentucillas! Soy Xaborquito y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy os traigo una noticia que vais a puto flipar como yo. Y es que, chavales, me han confirmado para la Twitch Cup número dos. ¿Quién es su entrenador? Eh… Su entrenador… Es… ¿Lo puedo decir, si quieres? Pero no. Venga, spoiler. Su entrenador es Chamor. Es uno de los jugadores que tiene… Si no me equivoco, Giants. ¡Ay, un pro! Se ha pillado un pro. Y es muy bueno. ¡Oh, no! Y yo con Sekia, aunque está totalmente retirado. ¡Así es, gentucilla! ¡Sí! Estoy dentro de la Twitch Cup. ¡Uh, qué gallo me ha salido, por dios! Estoy en la Twitch Cup número dos. Tengo muchísimas ganas. Me hace muchísima ilusión. Y voy a ser el coach de Axocer. Ya me han anunciado públicamente… Bueno, me filtró Barbe en el directo de Ibai, como habéis visto. Pero públicamente se acaba de decir ahora, así que es cuando voy a subir el vídeo. Y de verdad que es que no tengo palabras más que agradecimiento a Barbe por haberme invitado. A todo el equipo que ha trabajado en el juego de la Twitch Cup, que son un montón. Y además, muchos de ellos ya los conocéis. Este es el staff, el equipo que se ha encargado de hacer el juego y de hacer todo lo que viene siendo la Twitch Cup en general. Entre ellos, Oscar, que lleva muchos meses trabajando para Ibai, para Barbe, para la Twitch Cup, para que saliese bien el hack rom que han preparado, bueno, el fangame. Ahora veremos el tráiler. Vais a flipar. Está Pablus, que es el creador de Pokémon Berilo. Kyo Raka, que es la que me hizo el banner y la que me ha hecho un montón de dibujos a lo largo del tiempo, que es una artistaza que ha hecho todos los diseños de los participantes y tal. Está Requena, que es el que le hace a los Laiotsafola y alguna vez me ha hecho miniaturas a mí de la cual. Un puto crack. Están Lai y Sully, que son los dioses de Mundo Pixelmon. Está Scept, que es el que me ha hecho todas las alertas de Twitch. Hay un montón de gente que conocemos. Stariclosti, Juste y luego tres personas más que no conozco. Un equipazo en mayúsculas. Y este es el roster completo. Estos son todos los participantes de la Pokémon Twitch Cup 2022. No voy a leer a todos. Podéis pausar y verlo. Podéis entrar a seguir la cuenta en Twitter y ya está. Y así podéis verlos todos tranquilamente. Pero, chavales, participa la gente más grande de Twitch España. ¿Pero esto qué es? Está gente como Grefg, como Luzu, como Barbe, como Ibai. Está YoJuan, está Cristinini, está Entralor y Hardy, está Alex el Capo. Está Nia, está Magich. Hay un montón de gente. Y, por supuesto, a Xocer, que va a ganar la Twitch Cup. Y, guarden clip, le pienso convertir en un maestro Pokémon. Que no le quepa ninguna duda. Así que, sin más dilación, chavales, vamos a reaccionar. Aunque ya lo he visto, pero quiero ver con vosotros el tráiler de la Pokémon Twitch Cup 2022. Pokémon Rojo Fuego, que fue la base en la que se hizo la primera Twitch Cup. Ha pasado un año de la primera Twitch Cup. ¡Ojito! 16 entrenadores. En esta van a ser 32. Y las reglas han cambiado. ¡Mirad qué locura! Es un fangame hecho desde cero. Lleno de referencias a internet, al mundillo de Twitch. A los juegos más grandes, los NFederos. Va a ser increíble. Es que... Luffy, bueno. El juego es una locura, chavales. ¡El Pepe, el Pepe! Un juego completamente nuevo. Nos vemos el 6 de octubre. Mirad, 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 mirad. Miradme los pelos. ¡Ah! Chavales, estamos preparados Yo no, la verdad es que no, estoy flipando De corazón a Barbe por invitarme A todo el equipo y el staff Por haber creado este proyecto A Ibai por sacarlo adelante Y a todos los participantes Esto va a ser la mayor locura que se ha hecho en la comunidad de Pokémon En la historia Y que quieran contar conmigo Yo de verdad no tengo más que palabras de agradecimiento De sorpresa Hostia, decir, joder, un pasito más Una meta más que alcanzar No puedo estar más orgulloso y más contento De haber llegado aquí y de que me hayan tenido en cuenta Llevo prácticamente 10 años En enero vamos a hacer 10 años Desde que empecé a hacer vídeos Y esto es una puta pasada Estoy muy contento, chavales, estoy muy feliz Tengo muchísimas ganas de que todo esto lo veáis Ahora sí que sí que nadie se lo olvide Seguirme en Twitch Enlace en la descripción Porque el 6 de octubre comenzamos Axofer y yo vamos a ganar La Twitch Cup Así que que nadie se lo pierda Un saludo, Jantucilla Nos vemos muy prontito Y gracias por haber estado conmigo De principio a fin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!